El programa oficial del Carnaval Especial arrancará mañana viernes a partir de las 6 de la tarde con la Cabalgata del Humor. La comitiva partirá desde la avenida Virgen del Carmen a la altura de Hacienda hasta el Corte Inglés, continuará por la avenida Capitán Ontañón hasta su confluencia con la calle Ramón y Cajal, siguiendo por Fuerzas Armadas, avenida Blas Infante, Alfonso XI y finalizará en la Plaza Alta. Tras la Cabalgata quedará abierta la carpa principal del Carnaval, que como cada año estará situada en el Parque María Cristina. Permanecerá abierta hasta el domingo, desde el mediodía hasta la medianoche. Y en torno a las 11 y hasta la madrugada abrirá cada día la Carpa de la Juventud en el Llano Amarillo, una de las principales novedades de la programación municipal carnavalesca de este año. Allí habrá además sesiones de DJs. El sábado 9 de marzo los actos continuarán por la mañana con las actuaciones de las agrupaciones carnavalescas en la Carpa del Parque, donde a partir de la una del mediodía se celebrará la Gran Hada Popular, con la colaboración de peñas y asociaciones. Ya por la tarde, desde las cinco, tendrá lugar el tradicional concurso de disfraces, con espectáculo de animación y actuación de las agrupaciones infantiles. Por último, el domingo, 10 de marzo, las fiestas concluirán con la cabalgata de las agrupaciones carnavalescas, que desde las 12 del mediodía y saliendo desde la Plaza de la Constitución, recorrerá la avenida Fuerzas Armadas y Blas Infante hasta la Puerta del Parque. Allí, posteriormente, será la entrega de premios de los ganadores del concurso de agrupaciones del Teatro Florida. Gracias. Gracias.